Y nuevamente Tus lágrimas cayeron en tu foto Donde estabas feliz tú junto a mí La nostalgia embarga mi corazón Porque sé que tú nunca volverás La nostalgia embarga mi corazón Porque sé que tú nunca volverás Suspiro brotó de mi pecho Pronuncié yo tu nombre sin querer Es por eso que brindo en las cantinas Para dejar de sentir este dolor Es por eso que brindo en las cantinas Para dejar de sentir este dolor Para John y Jaime Brugarra De parte su papá El tío Beto con mucho cariño Para Julito Gómez Cueto Guillermo Donaire Santos en el cielo Dos lágrimas cayeron en tu foto Donde estabas feliz tú junto a mí La nostalgia embarga mi corazón Porque sé que tú nunca volverás La nostalgia embarga mi corazón Porque sé que tú nunca volverás La nostalgia embarga mi corazón Porque sé que tú nunca volverás La nostalgia embarga mi corazón Porque sé que tú nunca volverás La nostalgia embarga mi corazón La nostalgia embarga mi corazón